Música Ante una amenaza de posibles despidos, los trabajadores del CESAC 47 realizaron una asamblea con los vecinos para informarles sobre el conflicto. Estamos acá para hacer una asamblea con los vecinos y referentes del barrio y personal médico para darles información de lo que está pasando, que es que el Ministerio de Salud de la Nación está queriendo sacar a la gente de los puestos fijos que ellos tienen y nos están queriendo echar. El año pasado, Batistela, el director de Salud Comunitaria, vino al Alpón, convocó a los CESAC 21, al 25 y al 47, de acá del barrio de la 31. Nos prometió y tuvimos la palabra de él, de que nosotros íbamos a seguir, íbamos a seguir todos, médico, administración, promotor de salud también. Y hasta el día de hoy no tenemos respuestas. Somos más de 30 personas, pero lo que está corriendo peligro es la mitad, la mitad que somos del Ministerio de Nación. Su idea es vaciar directamente el centro de salud y vos fijate que el que funciona hoy en día es el 47 y el 21. El 25 no abre hace 7 meses, el que está en Manzana 33, Barrio YPF. La mayoría somos monotributistas o son contratos transitorios, que es el 48. Y bueno, el barrio se queda sin salud directamente. Es una gran demanda. Van a tener que ir a los hospitales, vas a tener que emergir 5 o 6 días ahí adentro. No vas a conseguir turno tampoco. Dentro de todo, estaba muy bien con el centro de salud 47. Pido la participación de todos, por favor. Es muy importante esta lucha. Más que nada porque es para nuestros vecinos que estamos acá en el barrio. Más que nada porque es para nuestros vecinos que estamos acá en el barrio.